¿Qué onda Argonautas de la Historia? ¿Alguna vez te han intentado explicar qué es la Historia pero te han aburrido con su bla bla bla? ¿Y terminas creyendo que la Historia solo es memorizar acontecimientos y fechas y que no sirve para nada? ¡Ah! No importa, yo soy Ben y no solo soy historiador, sino que soy el Lord Protector de la Historia y es mi deber acabar con esa falsa concepción de la Historia. Así que el tema que vamos a ver el día de hoy se llama ¿Qué es la Historia y para qué sirve según Ben? O sea, yo. Para empezar, veamos qué no es la Historia. La Historia no es muestra de vida, así que debes de quitarte de tu mente esa frase tan trillada de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque la Historia no se repite, no hay ni un solo hecho histórico que sea igual a otro, cada hecho es diferente. Como diría Chatelet, la idea de que hay repeticiones en la Historia, aquella según la cual hay lecciones del pasado, solo puede tener sentido para una mentalidad no historiadora. Otro error que he escuchado es que dicen que existe una Historia con H mayúscula y una Historia con H minúscula, lo cual es completamente falso. Existe la Historia y punto. Nada de que la Historia con H mayúscula es solo para los grandes personajes, uy, y que la H minúscula es para la gente común como nosotros, nada de eso. La Historia no solo es la de los grandes personajes, ni de los grandes acontecimientos. Como dice Carlo Gisbur, antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado, de consignar únicamente la gesta de los reyes, hoy día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o simplemente ignoraron. Y Gisbur nos recuerda una pregunta de un poema de Brecht. ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Buena pregunta, ¿eh? Por cierto, dale click aquí arriba para ver todo el poema. Entonces, ¿qué es la Historia? La Historia es cambio, es transformación, es devenir, es decir, la posibilidad de cambio, lo que puede ser. ¿Que la Historia estudia al ser humano a través del tiempo y del espacio? Pues sí, es cierto, pero lo que importa que entiendas es que lo importante en la Historia es el cambio, cómo han ido cambiando los seres humanos a lo largo del tiempo, y ellos hacen la Historia al transformar su realidad. La Historia es un relato, una puesta en orden de hechos que les han ocurrido a unos sujetos en un contexto determinado. Lo que el historiador hace es narrar esos acontecimientos, atribuyéndoles sentido. Cabe mencionar que la palabra Historia tiene un doble significado. Número uno, es la realidad de lo histórico. Y número dos, es la disciplina que estudia la Historia. Es decir, el vocablo Historia es al mismo tiempo una realidad y un conocimiento. Por cierto, en el idioma alemán han denominado Historie a la realidad, Hescheintech al conocimiento de ella, e Historic al tratamiento de los problemas metodológicos. También hay que recordar que Historia e historiografía son distintas. Si quieres saber qué es la historiografía, dale click aquí arriba. Y también, suscríbete. ¿Cuándo surgió la Historia? La Historia nace en la modernidad, cuando el ser humano se asume como histórico. Porque recordemos que el ser moderno es quien piensa la realidad como construcción. Para ver qué es el sujeto histórico, dale click acá arriba. Existe un debate de que si la Historia es ciencia o no. Y hoy lo voy a responder, porque yo soy el top de la industria de la Historia. La Historia no es ciencia, ni puede aspirar a ser parte de las ciencias naturales. Porque no hay experimentación, no hay un laboratorio en el que puedan reproducirse las condiciones del hecho analizado. Ni se puede meter al pasado en un tubo de ensayo. La Historia es una novela verdadera, como decía Paul Bain, donde el actor es el hombre y las conexiones entre los acontecimientos son la trama. Pero, ¿qué significa eso de que es novela verdadera? Como dice Anna Kletz-Pontz y Justo Serna, como la novela, también la Historia es una estructura verbal en prosa, que relata hechos de individuos en un contexto. Entonces, ¿la Historia es una ficción? No. Aunque se carezca de un método científico, el historiador no inventa, se basa en fuentes, contrasta datos, se somete a reglas, a procedimientos y a protocolos. También el historiador tiene que comprender y hacerse comprender. Y todo esto, llamado método histórico, es lo que hace que la Historia no sea una ficción o una invención. Y ahora les contestaré la pregunta del millón, ¿para qué sirve la Historia? La Historia nos sirve para comprender el cambio, que todo cambia, que nada es estático y que nada dura para siempre. Nos sirve para saber que la realidad no está dada, porque nosotros construimos y transformamos la realidad. Así es, nosotros, a través de nuestra agencia, podemos cambiar nuestra propia realidad y la del mundo. Por ejemplo, ¿a Marx por qué le importaba tanto la Historia? Porque con la Historia demostraba que el capitalismo no ha existido siempre, que tuvo un inicio y por consiguiente puede tener un final. Marx le quita su condición de esencia al capitalismo y lo dota de una condición histórica. La Historia también nos sirve como posibilidad, porque la Historia es lo que puede ser, e incluso puede ayudarnos a la búsqueda de la utopía. La Historia también sirve para entender mejor al presente, y para comprender al otro, y conocernos a nosotros mismos. Como diría Alejandro Lillo, la Historia debería emplearse para zarandear esas certezas pretéritas, esas herencias, esas identidades o construcciones que creemos fijas e invariables, pero también debería emplearse para desvelar aquellas prácticas o actitudes que pensamos desaparecidas. La Historia de inquietar, incomodar o perturbar, el pasado debería recuperarse no para autocomplacernos y justificarnos, sino para negarnos, para autocuestionarnos. La Historia también nos sirve para evitar ser manipulados por quienes utilizan conceptos e instituciones como si fueran eternos e inmutables. Recordemos lo que dijo Jake Legoff, que la Historia sirva para liberar a los seres humanos, y no para contribuir a su sometimiento. Y tú me preguntas, ¿para qué sirve la Historia? La Historia sirve para vivir. En fin, ya les he contestado la clásica pregunta, ¿y eso pa' qué sirve? Ahora quiero recordarles que la Historia es ante todo cambio. Y sobre si existe una verdad absoluta en la Historia y del pasado, me gustaría leerles una cita de Paul Beck. La Historia es un palacio, cuya extensión nunca descubrimos enteramente, y de la cual no podemos divisar a la vez todos los ángulos. De suerte que no nos aburrimos nunca en ese palacio, en el que estamos encerrados. Un espíritu absoluto se aburriría en él, porque conocería su geometría, y no tendría nada que descubrir o describir. Ese palacio es para nosotros un auténtico laberinto. La ciencia no nos entrega el plano del lugar. Y como dice justo Cerna, no hay texto original, ni hay plano completo, pero los vestigios y las fuentes que nos quedan, nos permiten reconstruir tentativamente los códigos, esos marcos significativos. Si quieres saber cuáles son esas fuentes históricas, dale click aquí arriba. En fin, eso ha sido todo. Te pido que te suscribas, porque te necesito para que nosotros, los Argonautas de la Historia, hagamos de este el mejor canal de Historia, y cambiemos la concepción de que es la Historia, y así transformaremos el mundo. Así que suscríbete, porque lo que se viene en este canal no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Activa la campanita, dale a like, y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!